¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Ellos van a parar. Ellos van a parar. Me involucré. Me involucré. Nos vemos en una hora. Nos vemos en una hora. ¿Por qué está la policía aquí? No se emborrache. Es como en los viejos tiempos. Se basa en esto. No necesito una excusa. Divídelo por la mitad. Es un sistema antiguo. Es absurdo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Y ninguno de los otros. Y ninguno de los otros. Es un completo desastre. Es un completo desastre. ¿Quieres pepinillos? ¿Quieres pepinillos? Yo estaba estornudando. Yo estaba estornudando. Son mis canciones favoritas. Son mis canciones favoritas. No tienes un gato. No tienes un gato. Esto debe durar. Esto debe durar. ¿Qué nombre le gusta? ¿Qué nombre le gusta? Todos le gustan esto. Él tiene una vida diferente. Es lo que yo quiero. Hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza. Es un interesante documental. Todos tienen sueños. Estoy lleno de energía. Queremos que funcione. Queremos que funcione. Vine aquí por una razón. Vine aquí por una razón. ¿En qué país estás? ¿En qué país estás? Pasé un año allí. Pasé un año allí. ¿Te ves viviendo allí? ¿Te ves viviendo allí? Empecé un negocio. Empecé un negocio. Bailamos ayer. Bailamos ayer. Me criaron aquí. Me criaron aquí. El juego continuará. El juego continuará. Me imaginaba mi futuro. Me imaginaba en mi futuro. Estamos en busca de trabajo. Estamos en busca de trabajo. Estamos en busca de trabajo. No veo claramente. No veo claramente. Trabajo todos los días. Trabajo todos los días. ¿Quién te lleva a la escuela? ¿Quién te lleva a la escuela? Voy a venderlo pronto. Voy a venderlo pronto. ¿Qué simboliza el signo? ¿Qué simboliza el signo? No hice mucho allí. No hice mucho allí. Es donde empezó todo. Es donde empezó todo. Creo que alguien me llamó. Creo que alguien me llamó. No todo es nuevo. No todo es nuevo. Me gusta caminar aquí. Me gusta caminar aquí. ¿Es legal hacer eso? ¿Es legal hacer eso? Necesito esto para inspiración. Necesito esto para inspiración. Va a ser un mejor lugar. Va a ser un mejor lugar. No creo que sea justo. No creo que sea justo. ¿Cómo te inspiró? ¿Cómo te inspiró? Pasó ese día. Pasó ese día. ¿Recuerdas cómo terminó? ¿Recuerdas cómo terminó? ¿Recuerdas cómo terminó? Hay mucho trabajo aquí. Hay mucho trabajo aquí. ¿Quién ganó la mayoría? ¿Quién ganó la mayoría? ¿Se ve cómoda? ¿Se ve cómoda? El juego ha terminado. El juego ha terminado. Quiero mirar los detalles. Quiero mirar los detalles. ¿Debemos hacer todo lo posible? ¿Debemos hacer todo lo posible? ¿Debería estar feliz? ¿Debería estar feliz? Mañana es el primer día. Mañana es el primer día. ¿Duele cuando lo toco? ¿Duele cuando lo toco? Trabajamos todos los días. Trabajamos todos los días. Los lavé ayer. Los lavé ayer. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su destino? Es mucho a veces. Es mucho a veces. Las clases comienzan mañana. Las clases comienzan mañana. ¿Dónde compró esas flores? ¿Dónde compró esas flores? ¿Nos detendremos aquí hoy? Nos detendremos aquí hoy. ¿Quieres trabajar solo? ¿Quieres trabajar solo? Hay muchos turistas aquí. Hay muchos turistas aquí. ¿Cómo funciona en la vida real? ¿Cómo funciona en la vida real? Hubo buena cooperación. Hubo buena cooperación. ¿Por qué están conectados? ¿Por qué están conectados? Hay muchas instrucciones. Hay muchas instrucciones. Es bueno para el lugar. Es bueno para el lugar. Necesitamos una licencia. Necesitamos una licencia. Está bien decirlo. Está bien decirlo. Somos libres de ir allí. Somos libres de ir allí. Saben que estamos aquí. Saben que estamos aquí. Es información personal. Es información personal. Quiero conveniencia. Quiero conveniencia. Esto hace que sea suave. Esto hace que sea suave. Tengo la opción de hacerlo. Tengo la opción de hacerlo. Lo hacemos gratis. Lo hacemos gratis. He leído lo que dijo. He leído lo que dijo. Ayudará a la gente. Ayudará a la gente. Yo quiero que sea privado. Yo quiero que sea privado. No es rápido como antes. No es rápido como antes. Fue una cosa íntima. Fue una cosa íntima. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Perdimos mucho dinero. Perdimos mucho dinero. Sé cómo encontrarlo. Sé cómo encontrarlo. Sucede cada semana. Sucede cada semana. He estado aquí por años. Ha estado aquí por años. Quiero ver la calidad. Quiero ver la calidad. Es información privada. Es información privada. ¿Estamos incluidos? Estamos incluidos. Todos los desafíos. Forte. Chau. Estaba aquí por la lista. Estaba aquí por las primeras. Gracias por ver el video